core to the cloud. Muy bien. Me alega muchísimo anunciar que esta noche tenemos a Valery Zúñiga para hablarnos de Data Table, pero en particular de hablarnos de Data Table para usuarios de DeepLight y Tidyverse. Y con eso, Valery, si gustas, toma la pantalla, te la voy a ceder ahora. Perfecto. Muchas gracias, Franz. Bueno, un gran gusto estar acá. Como les decía, Franz, les hablaré un poco de Data Table para usuarios de DeepLight y Tidyverse. Entonces, bueno, para los que no me conocen, pueden encontrarme en Twitter como Teleroseta. En realidad, en cualquier plataforma, GitHub, incluso tengo una pequeña página también. Con ese nombre me encontrarán en cualquier plataforma en realidad. Por si quieren mantenerse en contacto, escribirme cualquier pregunta y demás, que les quede sin resolver. Entonces, bueno, empezamos con la agenda que tengo hoy. Está un poco cargada, entonces espero que me dé suficiente tiempo para pasar por todo y también resolverles dudas. Entonces, introduciré un poco de Data Table, un poco su sintaxis, luego hablaré un poco sobre su velocidad, sobre su uso de memoria RAM, y ya un poco de detalles de cómo usar lo que tiene, qué características tiene por dentro. El uso de KISS, muy, muy importante para esto de aquí arriba, de sintaxis, perdón, de velocidad y el uso de memoria RAM. Los joins, una breve introducción. El pivoteo, también una breve introducción. Programación con Data Table, una pequeña comparación con DeepLight. Y los últimos dos puntos, el 9 y el 10, ya entrando a terreno conocido para usuarios de DeepLight, usuarios del Tidyverse. Cómo utilizar todo esto que Data Table ofrece, los flujos de trabajo que ya existen, que ya conocen usuarios de DeepLight. Entonces, haré una introducción de DeepLight y finalmente haré un pequeño demo con código, donde podemos ir viendo las bondades de Data Table y cómo utilizar esas bondades rápidamente en códigos ya existentes. Y por qué razón podríamos agregar valor en no solo meterlo en nuestro flujo normal, sino que tal vez utilizar algunas herramientas de Data Table. Entonces, bueno, empezamos. Una pequeña introducción. ¿Qué es Data Table? Bueno, es un paquete de R. Tiene gran cantidad de herramientas para manipulación de datos, igual que DeepLight. Y, bueno, es una extensión de un Data Frame, igual que un Teeble, es una extensión de un Data Frame. Varias características principales que lo diferencian de otros. De otras herramientas de manipulación de datos, en particular DeepLight. Su sintaxis es muy, muy compacta. Entonces, en pocos caracteres de código podemos hacer muchas cosas. Entonces, es una característica importante de eso. Que, bueno, eso nos ayuda tal vez para hacer más rápido nuestros análisis, probar más cosas más rápido, resolver problemas de manera más clara, más rápido en sí. El segundo punto, eficiencia en uso de memoria RAM. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de por qué es más eficiente, de cómo podemos sacar provecho de esta eficiencia. Y, bueno, en qué casos nos sirve que sea, que nuestros análisis sean eficientes en memoria RAM. Y, finalmente, gran velocidad es, básicamente, la entrada, lo que más llama la atención sobre el Data Table es su velocidad. Mucha gente empieza por ahí, porque necesitan alguna solución más rápida de lo que ellas están haciendo. Y, en particular, es la razón por la cual yo empecé a usar Data Table. Y, bueno, me quedo por el resto de razones, sintaxis más compacta y uso de memoria RAM. Pero esa parte de gran velocidad lo sigo viendo en muchísimos, muchísimos usos, muchísimas comparaciones con otras cosas. Pero, en realidad, no es la razón, no necesariamente la razón principal por la que otras personas puedan usarlo. Pero, en realidad, para mí, sí. Esa gran velocidad a mí me gusta mucho. Me gusta mucho que mi código sea rápido, sea eficiente, que pueda probar más cosas, pueda hacer muchas iteraciones. Entonces, bueno, es la razón principal por la que a mí me gusta el paquete. Pero las otras también son importantes para mí. Esta es la página principal de Data Table. Ahí pueden ver descripciones adicionales de qué es, muchos artículos, ya sea alabando Data Table o no alabándolo. Otras presentaciones también que han hecho otras personas las pueden encontrar en esta página. Hay artículos de todo tipo. Entonces, bueno, la sintaxis básica de Data Table. Esto lo vamos a necesitar un poco para entender algunos de los códigos que voy a ver. Este es nuestro objeto. Nuestros datos rectangulares. Entonces, es nuestro Data Table. Y la sintaxis básica es abrir corchetes. A mí me gusta pensar esa apertura de corchetes como abrir el mundo de los datos que salen de ese objeto. Entonces, vamos a hacerle algo ahí adentro de ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo. Vamos a agregar cosas. Vamos a hacer resúmenes. Entonces, eso es lo que me gusta pensar. Como un pequeño mundo dentro de estos corchetes. Entonces, los parámetros básicos son tres. ¿Qué vamos a hacer dentro del primer parámetro? En I. Es que lo que vamos a hacerle a las filas. Entonces, bueno, los que conocen SQL es básicamente entender como un where. ¿Dónde es que vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacerle a las filas precisamente? El J es que vamos a hacerle a las columnas. Entonces, es básicamente un select del SQL para los que lo conocen. Y ahí vamos a hacer todo lo que tenga que ver con columnas. Modificarlas. Agregar nuevas columnas. Hacer resúmenes con ellas. Eliminarlas. Todo va a estar dentro de este J. Entonces, este es una parte muy, muy poderosa. Podemos hacer básicamente todo lo que tenga que ver con columnas ahí adentro. Y el tercer parámetro, un by. El by, que es básicamente de DeepLayer, el group by. Entonces, agrupado. ¿Por qué? Vamos a hacerle a este J. ¿Qué queremos hacerle a esas columnas? Agrupadas. ¿Por qué? Entonces, en un flujo de DeepLayer, ya lo vamos a ver. Este by es equivalente a un group by. Entonces, aquí una comparación lado a lado de un código clásico de DeepLayer que la mayoría probablemente conoce. Entonces, tomamos la data. En este caso, los ejemplos voy a hacerlos con MPG. Ahorita vamos a ver un poco de cómo se ve esa data. Pero de MPG, hacemos un filtro, luego hacemos un group by y hacemos un summarize. Entonces, esto es un workflow, un flujo de trabajo clásico usando los parámetros de Magriter. Entonces, implementamos un MPG, filtramos, hacemos group by y summarize. DataTable es más compacto en esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un filtro es aplicarle una operación a las filas. Entonces, en la parte I, vamos a hacerle una operación de filas. Vamos a escoger las, donde el año sea mayor de 1929. ¿Qué vamos a hacer en el by? Bueno, queremos agrupar por esta columna, de la misma forma que con DeepLayer. Y en el J, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un summarize. Aquí directamente no tenemos, no le decimos summarize, sino que le decimos, bueno, hágame una lista. Ya que un data frame, un data table, es una lista de columnas. No voy a ahondar en detalles, pero para hacer un summarize es esta la sintaxis, básicamente. Abrir una lista y escribirlo. Entonces, aquí explícitamente les dije quién era un I, quién era un J y quién era el by. Este código es funcional. Normalmente, en la mayoría de lugares no va a encontrarse con esta parte. Este I no lo van a ver, este J también tampoco lo van a ver. Se sabe por defecto que eso es lo que estamos haciendo adentro, pero para efectos diácticos lo agregué aquí. Entonces, sintaxis de encadenamiento, DeepLayer, como mencionaba, lo que hacemos es usar el PipeDemoGritter. Entonces, a MPG le hacemos esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y al final hacemos, por ejemplo, una range del promedio del cilindraje de esta columna. Entonces, ordenamos por el promedio del cilindraje. En data table, ¿cómo hacemos esto? Bueno, abrimos, tenemos nuestra data en un data table. Abrimos nuestro mundo, hacemos lo que queremos hacer aquí adentro. Y ya terminada esa parte, esas operaciones. Bueno, esto de aquí nos va a volver un data table, igual que cada una de esas operaciones devuelve un table. Y abrimos un nuevo mundo para decirle que queremos hacerle a esto que nos devolvió acá. Entonces, lo ordenamos. Esta es una forma de encadenarlo. La forma clásica es la sintaxis clásica de data table. Y por otro lado, hay otra. Si queremos igualmente utilizar nuestros Pipes de Magriter. Entonces, finalizamos nuestras primeras operaciones en nuestro mundo. Hacemos un pipe y le agregamos un punto antes de hacer las siguientes operaciones. Este punto se refiere a que es lo que le pasamos a nuestro operador Magriter para que él sepa que tenemos que tomar lo que nos devuelve esto y continuar. Entonces, por eso es que está ese punto ahí. Por cierto, no les mencioné. Voy a hacer una pausa después de que termine la presentación, antes del demo. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas en el chat. Entonces, yo la responderé antes del demo. Y tendremos, espero, un tiempo después del demo también para alguna otra pregunta. Entonces, ahí habrá una pausa en medio. Por si quieren ir escribiendo en el chat. O si no, en esa pausa también me pueden preguntar cualquier cosa. Bien, la velocidad. Hay unos benchmarks, les agrego el link en la presentación, de diferentes paquetes de manipulación de datos en R o en cualquier otra plataforma. Aquí están agregadas algunas de Python. Por ejemplo, también está, bueno, está Dask, está Spark. Diferentes paquetes con diferentes herramientas. Y están comparando constantemente la velocidad de diferentes tareas de hacer summarizes, de hacer filtros, agrupados y demás. En general, Data Table aparece entre los primeros tres, cuatro lugares. Primero, segundo, muchas veces. Y me llamó la atención, hace relativamente poco, que agregaron un nuevo paquete, Pollars. Es un nuevo paquete de Python. Y que al parecer es muy, muy eficiente en uso de memoria y es muy, muy rápido. Entonces, para los que usan Python, podría llamarle la atención también verlo. Creo que en febrero fue que salió el paquete. Entonces, es bastante, bastante nuevo. Uso de memoria RAM. Muchas veces, probablemente nos hemos encontrado con este error. Muchas veces significa que nos quedamos sin suficiente memoria para hacer alguna operación en nuestras columnas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Partir nuestra data o hacer alguna otra forma de operar lo que queremos operar. O si no, que nuestras funciones sean eficientes en uso de memoria. DataTable es particularmente eficiente en esto. Entonces, muchas veces, estos tipos de problemas, podríamos reescribirlos en DataTable y no van a aparecer. Por ejemplo, agregando una nueva columna. ¿Qué pasa con una agregación clásica de DeepLayer? Lo que tenemos que hacer es tomarle nuestra data y hacer un mutate. ¿Y qué tenemos que hacerle a eso? Asignárselo a un nuevo objeto. En ese caso, lo llamamos igual, pero es asignar un nuevo objeto. Entonces, lo que pasa aquí es que se reescribe lo que teníamos acá en un nuevo lugar en memoria, en una nueva dirección de memoria. Entonces, es una reescritura total de eso. Entonces, eso puede ser un poco ineficiente. En DataTable, por otro lado, tenemos este operador, un operador de morsa, se le dice, un virus operator. Que, bueno, se parece un poquito a una morsa, por eso es que le llaman así. Entonces, este es básicamente el mutate de DataTable. ¿Y qué pasa acá? Estamos básicamente cayéndole encima. Eso llama hacer, crear una nueva columna por referencia. Los que conocen DC++, DC, entonces saben a lo que me estoy refiriendo. Es básicamente, al lugar en memoria en DataTable, perdón, de ese objeto, mpg de t, le caemos encima a otro lugar en memoria. No tenemos que reescribir todo. Entonces, nada más estamos agregando a la pura par de donde ya está nuestro DataTable, agregamos una nueva columna y no tenemos que hacer esta copia directa acá. Entonces, con solo dar este comando, ya nos crea una columna nueva automáticamente. Entonces, esto es eficiente en memoria porque no tenemos que hacer esta reescritura. Otro pequeño ejemplo es reordenar columnas. Igual, de la misma forma, para reordenarlas con Dplyr, hacemos un select. Por ejemplo, queremos que model sea nuestra primera columna. Entonces, esta es la sintaxis. Y nuevamente, para tener este orden, tenemos que reescribirlo en otro lado. DataTable tiene una función, setColOrder, donde nuevamente, va a reordenar nuestro DataTable, pero no va a cambiar nuestras direcciones en memoria. Entonces, es muy eficiente. Cualquier función de DataTable que empiece con set tiene este comportamiento que no hay que reescribir nuestro DataTable, sino que se hace en sitio, se hace por referencia. Muy bien, los keys en DataTable es un atributo que tiene una columna. Y lo que pasa con los keys es que me reordenan la columna. Y ya que esta columna está ordenada, los filtros y cualquier operación de grupo que hagamos son particularmente eficientes. Entonces, ahora les voy a explicar por qué. En una búsqueda clásica, en un filtro clásico, lo que tenemos que hacer es buscar entre todos los valores y encontrar los que estamos buscando. Si la columna está ordenada, podemos usar otro tipo de algoritmo llamado búsqueda binaria. Entonces, esto hace que lo encontremos muy rápido. Aquí un ejemplo muy, muy básico. Nosotros tenemos una columna que está ordenada. Queremos buscar el valor de 6. Entonces, lo que hacemos es ponernos en el centro y preguntarnos, ¿nuestro valor es mayor o menor al que está en el centro? Bueno, en este caso es mayor. Entonces, nos colocamos del lado donde es mayor. Nuevamente, ya de lo que nos queda, nos centramos y hacemos la misma pregunta. Y encontramos qué. Y luego ya lo encontramos. Entonces, en este caso, ya al final preguntamos si el valor es el nuestro, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo tres preguntas en este algoritmo de búsqueda binaria. ¿Cuándo hubiéramos tenido que hacer un total de 7 para preguntarnos si nuestro valor existe y está o no está? Entonces, gracias a este pequeño truco de reordenar la columna y usar esta búsqueda binaria, es que DataTable, ya de por sí, antes de utilizar los keys, es particularmente rápido y eficiente. Utilizando los keys es vuela, básicamente. Ahorita les voy a mostrar un poco algunos ejemplos de esto. Aquí rápidamente tenemos un DataTable. Bueno, aquí les muestro las primeras seis filas, las primeras cinco columnas de MPG. De MPG, entonces, bueno, aquí no está ordenado por año, por ejemplo, y le hacemos un set key. No tenemos que asignárselo a nadie más. Y ahora sí está ordenado por año. Entonces, físicamente, este set key reordena nuestros datos. Y si queremos ver cuáles keys tienen nuestros datos, entonces, bueno, le damos key. Y en este caso es el año. Otro tema. Disculpen, creo que hoy es un poco rápido, pero, bueno, ya vamos llegando al final para ver algunos ejemplos en el demo. Joins. ND Player, la sintaxis clásica. Left Join, Right Join, Inner Join, For Join. Probablemente el más utilizado de Left Join, que tenemos nuestros datos y queremos agregarle nuevas columnas a partir de alguna otra que tenemos. En DataTable, todas se pueden hacer a través de la misma función Merge y con algún parámetro, con el parámetro, algunos de los parámetros distintos. Entonces, AllX True significa Left Join, que queremos agregarle a todo lo que está en X, agregarle las cosas que están en Y. Right Join, lo mismo, pero eso queremos agregar a Y. Y Inner Join, simplemente Merge. Y si es un Full Join, entonces AllIgual True. Entonces, esa es la sintaxis básica de los Joins. No va a tener mucho en esto. Merge es suficiente para hacer cualquiera de esas operaciones. Y están traducidas ya en DT Player. Entonces, podemos escribir Left Join y la traducción va a ser a un Merge. Aquí un pequeño ejemplo de cómo este Merge, si nuestras columnas están con este key, es decir, con el atributo de que es un key, nuestra columna. Si las columnas por las cuales estamos haciendo el Join tienen este atributo, tienen este key, entonces este Merge es muy, muy rápido, es inmediato, porque como les digo, están ordenados los datos en los dos lados, entonces los encuentra, tiene que encontrarlos en ese lado, en ese lado también, entonces al hacer el Join, lo hace muy, muy rápido. Aquí un pequeño ejemplo de exactamente la misma operación, donde estoy haciendo un Merge. En este caso, como ven, es un Left Join. Con Data Table, dos segundos. Un Left Join clásico, bueno, bastante más tiempo, 480 segundos. Entonces, muchas veces, muchos Left Joins son particularmente lentos. Hacer un Merge de Data Table no resuelve ese problema de lentitud. Y otros Joins que tiene Data Table, que si no me equivoco, si hasta donde yo sé, no existen algún equivalente en D-Player como directo, hay que hacer alguna maniobra para esto, son los Rolling Joins. Esta sintaxis de aquí, donde X, abrimos corchetes Y, es otra sintaxis para estos Merges. Y este On de aquí, es por cuál columna queremos hacerlo. Es básicamente el By de los Left Joins, de los Joins en D-Player. Entonces, queremos hacer un Join, un Merge, por cuál variable. Y además, agregamos un parámetro. Ese parámetro Roll, igual nearest, lo que nos dice es que, bueno, no importa si no encuentra un match exacto entre una y la otra por la variable numérica. Encuéntreme el más cercano. Y ese es el que voy a escoger para hacer los Joins. Entonces, si mal no estoy, esto no es particularmente sencillo en un workflow de D-Player. Pero bueno, Data Table tiene este parametrito Roll que permite este tipo de cosas de manera bastante sencilla. Y otro pequeño ejemplo que tampoco podemos encontrar en D-Player, los Non-Equijoints. Este lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. Supongamos que en nuestra Data, bueno, tenemos esta columna, Displacement, y esta de cilindraje. Entonces, esas son columnas numéricas. Entonces, en este ejemplo, supongamos que tenemos una definición de algunos carros que son premium, son carros mejores. Y estos carros se definen que son mejores si encontramos que ese Displacement es mayor a cierto valor, pero además que el cilindraje sea menor a cierto valor. Entonces, aquí creé un pequeño Data Table que nos muestra eso. Entonces, por ejemplo, el carros premium, aquí le pongo un sí, si el valor del Displacement es mayor a 2.5, pero menor a cilindraje 5, o que el Displacement sea mayor a 4 y menor a 7. Entonces, si a alguien se le ocurre cómo resolver esto de mejor manera en un workflow clásico de D-Player, de Tidyverse, por favor me lo haces saber ahora en las preguntas o algo. A mí se me ocurrió nada más que podría hacerlo con filtros. Entonces, decirle, bueno, que suceda esta condición que el Displacement sea mayor a 2.5 y menor a 5 y el cilindraje o esta otra condición. Entonces, bueno, aquí obtenemos siete observaciones que cumplen con eso y esos siete son los que son premium. Bueno, en este caso tenemos dos, nada más dos condiciones, pero si tuviéramos mucho más tendríamos una de dos o escribir todo aquí o crear una pequeña función que nos cree este, que nos vaya creando estas condiciones para hacer los filtros, probablemente eso sea bastante ineficiente eventualmente si tengamos que hacer muchísimos filtros, muchísimas condiciones. Entonces, bueno, esa fue la forma que a mí se me ocurrió hacerlo. Si se les ocurre alguna otra, de verdad, por favor, me la mencionan ahora o se escriben en los comentarios. ¿Y qué podemos hacer con DataTable? Sería un non-equijoin. Entonces, ¿qué es un non-equijoin? Es un join donde no tomamos valores iguales en las dos tablas, sino que podemos darle valores que no sean iguales. ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos nuestros datos y ¿qué hacemos? Nuevamente la sintaxis de los joins, que es esta también. ¿Y dónde vamos a hacer este join? Vamos a hacerlo donde mi displacement de mi data sea mayor al premium displacement de los carros premium, pero además que nuestro cilindraje de nuestra data sea menor al cilindraje premium. ¿Qué vamos a hacer? A los matches que encontremos. Bueno, agreguémosle una columna nueva. Esa columna se va a llamar caro premium. Recuerden que es el operador de mutate. ¿Y qué vamos a hacer? Agregarle lo que aparezca en la columna premium de nuestros datos que están en i. Los datos que están ahí son premium cars. Entiendo que la sintaxis es un poco difícil de entender en ese momento, pero básicamente estamos haciendo eso. Un join donde se cumplan estas condiciones y ¿qué hacemos? Agregamos una nueva columna que es la columna original que teníamos aquí, esta columna de acá. Lo que encontremos aquí, eso se lo vamos a agregar. Entonces, estas condiciones las vamos a encontrar y aquí lo que estoy haciendo es un filtro por quienes son los carros premium y encontramos los mismos siete que habíamos encontrado aquí atrás. Entonces, esto es un non-equi-join donde estamos haciendo un join pero por no valores equitativos en las dos, en nuestras dos tablas. Estas operaciones son muy eficientes, muy rápidas y usan poca memoria. Entonces, hay usos, hay usos para esto definitivamente. No sé si se les ocurre algún problema que hayan tenido que quizás con esto lo hayan podido resolver de mejor manera, de manera mucho más rápida, pero bueno, quería mostrarles eso porque me parece una herramienta bastante poderosa que en general no se encuentra en un flujo clásico de deployer. Eso tal vez es un problema un poco más complicado que algunos que pudiéramos encontrar. ya terminados los joins, pivotar datos, no me voy a tener mucho en esto, en general pivot longer, pivot wider son las dos funciones de TIDR más conocidas, sus contrapartes dcast melt, estas funciones son un poco más flexibles, hay un poco más parámetros, más posibilidad de hacer cosas y si son más rápidas y más eficientes que las contrapartes de pivot longer, pivot wider. En este momento no hay traducción directa en dtplyr de esto, pero se está trabajando en eso, en ese momento. Hadley había mencionado que se está trabajando en esas traducciones. Ya vamos llegando al final de esa parte, programación funcional. Ese es un flujo clásico de programación funcional donde quizás queremos hacer algún resumen sobre diferentes columnas de nuestra data y lo que hacemos es utilizar el operador curly curly del paquete RLang. Entonces, bueno, esa es una función típica, un flujo típico de dplyr y funciona simplemente así. Le decimos cuál es la columna que queremos y nos hace el resumen gracias a este operador de acá. Con data table podemos lo mismo, escribir básicamente lo mismo que escribiríamos fuera de la función, pero en ese momento lo que necesita data table es una variable de caracteres. Entonces, esa es la diferencia en ese caso. Sí podemos crear una función que me reciba el nombre sin las comillas. En ese caso tenemos que hacer un substitute de lo que nos entre en la variable. Y aquí le entraría la variable y en este caso, en esta función podemos meterle cualquiera de las dos opciones. Las dos funcionan perfectamente bien, pero si queríamos replicar esta forma, entonces tenemos que necesariamente agregarle el substitute en ese caso. DeepLayer también tiene la opción de agregarle que le metamos un carácter gracias a esa función groupby con un guión bajo al final, pero todas esas funciones que terminan con guión bajo están deprecadas, entonces en realidad no son aconsejables para utilizar, pero bueno, si quisiéramos replicarlo, la opción por ahora existe. Y bueno, ya llegando aquí a DeepLayer, les mencionaba que es un traductor simplemente de código DeepLayer a código DataTable, se hace por detrás, está desarrollado por Hadley, Hadley Wickham, está trabajando bastante, hace bastante tiempo en DeepLayer y funciona bastante bien, y de hecho hizo una reescritura completa a partir de 2019, entonces funciona muy, muy, muy bien, y ahorita les mostraré en la parte del demo, en la parte del código, que vale la pena aprender un poquito de DeepLayer, entonces bueno, ya lo veremos. Uso básico, entonces lo que estábamos viendo ahora, utilizamos nuevamente nuestra data MPG y clásicamente, bueno, filtro, group by y summarize, listo. Para usar DeepLayer ¿qué necesitamos? Dos, dos operaciones adicionales, convertir nuestro, nuestro table en un lazy data table, y al final, decirle que nos devuelva ese objeto como un table, también se puede volver como un data table, entonces esas dos son las operaciones adicionales que tenemos que agregarle en nuestro flujo normal, si trabajamos con tibos, agregamos esas dos operaciones en nuestro flujo y podemos mejorar la velocidad de nuestro código. ¿qué pasa a partir de la versión 1.1.0? En las noticias que estuve leyendo, si pasamos un data table, es decir, si aquí no entra un table, sino que entra un data table, automáticamente se convierte en un lazy data table, entonces esta operación se vuelve superflua, no necesaria, y así sería como más sencillo moverse entre data table y dplyr en este caso. Entonces es como es de febrero del 2021, entonces es una versión bastante nueva, por si alguno ya ha utilizado dplyr, ahora podemos pasar un data table directamente, solo necesitamos al final que nos devuelva un table o nos devuelva un data table al final. Y bueno, ya casi llegando al final de esta parte para entrar al demo, vamos a ver unos datos, los datos los tomé de Kaggle, Netflix Price Data, básicamente tenía la información de usuarios, es decir, un identificador de usuario, películas y la calificación que esas personas le dieron a la película y además la fecha en que lo hicieron. Entonces esos son los datos que tenemos, un poquito más de 100 millones de filas en este caso. Y lo que quiero ver en el demo, lo que queremos llegar al final es, bueno, leemos nuestros datos, en este caso lo hago con f-read. Eso va a ser como la última, última parte y ¿qué hacemos? Un flujo clásico, típico, donde filtramos por algo, hacemos un group by, hacemos un summarize, filtramos después algunas cosas, hacemos operaciones después de todos nuestros summarizes y graficamos. Es un flujo típico, normal que nos encontraríamos. La única diferencia que pueden ver aquí de un flujo clásico, normal, de probablemente muchos de los códigos que ustedes ya tienen, es agregamos a Stable para que sí nos haga estas operaciones por detrás como con Deployer. Esa es la única diferencia que veremos. Entonces, mi meta es con esta demo, con los minutos que nos quedan, llegar a esto. Y finalmente, algunas referencias. Si quieren aprender DataTable directamente, aquí, con Atrevas, tiene este tutorial, una introducción muy, muy buena. Entonces, las recomiendo. Y si quieren nada más ir a verse la traducción directamente de cómo paso mis funciones de Deployer a DataTable, quiero nada más saber cómo hacer más rápido mi código o escribir lo mismo, entonces, este de aquí. De aquí saqué el demo, los benchmarks de la velocidad de DataTable y básicamente eso sería por esta parte. Y entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento. ¿Alguna pregunta de esta parte? Creo que en el chat no hubo ninguna por ahora. Valery. Sí. Para mí, algo lo primero, los beneficios de Deployer está lo fácil que es expresarse en el sentido en el sentido de que uno trabaja digamos casi que hablando inglés versus programación pública en la sintaxis que tienes que entender puramente. ¿Qué tan pesada sentís vos que es la sintaxis de DataTable en ese sentido? Imagino que te ha tocado enseñar el DataTable a otros y también te ha tocado enseñar Deployer. ¿Qué diferencias notas en el proceso? Sí. Directamente estoy muy de acuerdo con que Deployer permite esa facilidad de entender lo que está pasando para alguien principiante en programación, alguien que quiera empezar a trabajar con datos rápidamente, definitivamente iría con Deployer. Eso no tengo yo absolutamente ninguna duda. Es más sencillo de entender, es más fácil. Las indexes de DataTable hay que, como decís, hay que saber lo que está pasando. Bueno, abro esos corchetes y dónde escribo qué cosas, por qué escribo las cosas donde las estoy escribiendo, qué estoy haciendo, qué está pasando por detrás, no se entiende, no se sabe. Deployer, si me dicen Filter, bueno, estoy filtrando datos. Summarize, bueno, estoy haciendo un Summarize. Entonces, como decís, es muchísimo más fácil de entender. ¿Qué pasa con alguien que ya tiene experiencia? Por ejemplo, alguien que trabaja en SQL, sabe lo que ha programado en SQL, DataTable es muy sencillo, entiende muy, muy fácilmente qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, se va directo ahí. Tal vez DeepLayer se le vuelve un poco tedioso de estar como escribiendo todo lo que tiene que estar escribiendo. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con que es más sencillo aprender DeepLayer, sin ninguna duda. por otro lado, la mayoría de artículos, la mayoría de cosas que nos encontramos en Twitter, la mayoría de artículos que escriben las personas, tutoriales, están enfocados en DeepLayer, están enfocados en Tidyverse. Entonces, encontrar soluciones es más sencillo con DeepLayer y Tidyverse. Y además, muchos equipos de trabajo trabajan con DeepLayer. Por ejemplo, Xpantia trabaja con DeepLayer, entonces, alguien que entre a Xpantia necesita aprender DeepLayer necesariamente. Entonces, es más complicado, entonces, es más sencillo esa traducción, esa conversación entre equipos de trabajo que DeepLayer esté ahí. Pero en cuanto a aprender, yo aprendería para alguien principiante DeepLayer, sin ninguna duda. Gracias. Bueno, muy bien, si no hay ninguna otra, entonces, bueno, empiezo con el demo. Bueno, aquí básicamente cargo los paquetes. TikTok lo que quiero es nada más mostrarles un poco de las diferentes, de las velocidades entre el procesamiento entre algún código u otro. Lo que vemos, lo que nos interesa más son los órdenes de magnitud, más que cuánto dura en sí. Entonces, bueno, eso es lo que veremos. Cargamos DeepLayer, cargamos DataTable. Hacemos una lectura de datos. Entonces, les explico un poco, es clásicamente en un workload de Tidyverse, usamos ReadArk, con ReadCSV, y con DataTable utilizamos F-Read. Eso significa F-Read, es un FastRead, es la idea. Muchas de las funciones de DataTable empiezan con una F. Algunas funciones que ya existen sin la F, DataTable les agrega la F, significa un Fast. Esa es la idea en sí. Y, por último, la lectura, además, con un Key directamente. Lo que le mencionaba de los Keys, me abre ordenar la data directamente al leerla, sin necesidad de hacerle un SetKey antes. Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados de cuánto duramos cargando nuestros datos. Tidyverse, cerca de 30 segundos, cargamos con F-Read dos segundos prácticamente, más de diez veces más rápido, y el reordenamiento sí nos tardó un poco en hacerlo, tardó mucho más en reordenar que en sí leer la data. Aquí tenemos nuestros objetos, son un poco más de 100 millones y solamente, 100 millones de filas y solamente tenemos tres columnas. entonces, vamos a ver DataTable, entonces, bueno, es cerca de 100 millones, tres columnas, y como vemos, nos leyó un Double, un Double y un Date, básicamente. ¿Qué pasa con nuestros datos? Disculpen, aquí me hace falta ya, ya, vuelvo. No sé por qué mi RStudio cambió el Art Profile, pero bueno, como ven, la impresión de DataTable es considerablemente diferente a la de un Table, nos imprime las primeras cinco filas por defecto y las últimas cinco filas por defecto, pero bueno, eso lo podemos cambiar para que se parezca un poquito más a un Table con aquí en el Art Profile, que bueno, aquí lo tengo descrito, que el Print Class sea True. Me extraña que no me haya impreso las clases de mis variables, no sabría por qué, honestamente. Bueno, eso pasa cuando uno trabaja en vivo y las cosas cambian de alguna forma. Verdaderamente no me explico qué sucede si ahí en el Profile tengo eso. Bueno, continuamos. Y bueno, lo que vemos en nuestros datos leídos con DataTable es que no me leyó un Double, me leyó un entero directamente, tanto la variable cliente como la variable de calificación y esa variable fecha no me la leyó como un Date, me la leyó como un Idate que también tiene el atributo Date. Entonces, las tres columnas me las leyó diferente en los tres casos. Bueno, ¿qué diferencia hace? Bueno, podemos especificarle por supuesto tanto en F-Read como en ReadArg, en ReadCSV, cuáles son las clases de las columnas, pero ¿qué diferencia nos va a hacer en este caso? Bueno, el tamaño de nuestros objetos. El tipo en este caso pesa el doble de lo que pesa el DataTable. Entonces, por defecto, inmediatamente DataTable intenta ser lo más eficiente posible en cuanto a uso de memoria. Entonces, ya aquí directamente hay como una diferencia importante. Lo que les quería decir sobre, bueno, sobre esta columna de fecha es que, bueno, es un IDate, por dentro es un, es como otra clase, también es más eficiente en cuanto a guardar, en cuanto a guardarlo porque es un, es un, es un entero, básicamente. Pero también tiene el parámetro Date, entonces podemos utilizar las funciones que en nuestras fechas las utilizamos, por ejemplo, Lubridate, entra una fecha, también puede entrar un IDate, porque el atributo todavía se queda. Y, bueno, como ya hemos visto, data del cliente está desordenado, pero nuestro DataKit tiene a nuestros clientes ordenados. Esa es la diferencia, recordemos que habíamos dicho que el key va a ser el cliente. Entonces, bueno, para ser justos y estandarizar este, estandarizar nuestro table con nuestro DataTable, lo que hacemos es un mutate, cambiamos, hacemos que sea un integer, sea un integer, sea un IDate, el otro, esta es una función de DataTable. Y ahora sí, veamos los objetos, el tamaño, bueno, ahora sí tenemos el tamaño exacto, igual, entonces ya podemos reproducir nuestras diferencias en nuestro código. Lo primero que quiero mostrarles es el poder de los filtros en DataTable y creamos un pequeño vector de, digamos, cuáles son los clientes más importantes, clientes premium, que es un pequeño vector de 100, lo que lo generé con esta función deput, que lo que hace es generarme el código que generaría el objeto que estoy diciéndole. Entonces sí, es bastante útil para ese tipo de, para reproducir código, por ejemplo, esa función deput, por si no la conocían. Y bueno, lo que queremos hacer es básicamente filtrar. Entonces con con deplier, bueno, filter el cliente que esté aquí adentro, nada más queremos los 100 clientes premium, buscarlos. Con DataTable, bueno, en el i, aquí en el i, igual, esto. Básicamente cliente en premium. Y en DataKit, exactamente lo mismo, pero recordemos que el cliente es una llave o un kit de nuestros datos. Entonces, los resultados, bueno, nos filtra exactamente lo mismo, 103,000 observaciones en cada uno, pero veamos la diferencia de velocidad. DataTable común y corriente es considerable más rápido que D-Player, pero vean que si está la llave, básicamente de inmediato nos nos lo encontró. ¿Por qué? Recordemos que está ordenado nuestros datos y podemos hacer esta búsqueda binaria. Entonces, es ultra eficiente esta búsqueda, estos filtros con DataTable. si en nuestro flujo de trabajo tenemos muchísimos filtros, tenemos que hacer muchísimas cosas con los filtros, entonces, bueno, nos ahorraremos nuestros minutos en nuestro flujo de trabajo en general. Entonces, bueno, el poder de los kits aquí está demostrado. Ya, bueno, ya un ejemplo como muy sencillo. Ahora quería mostrarles cómo agregar una columna, ya lo han visto un poco en la presentación. Lo que queremos hacer es agregarle el mes de nuestra fecha. Entonces, con Table es igual, hacemos un mutate, tenemos que reasignarlo. Recordemos que esto copia este Table en otro objeto, entonces, es un poco ineficiente. Sin embargo, algo que quería mencionar sobre esta reescritura es que sigue la filosofía de que no queremos provocar efectos secundarios sobre los objetos. Que en general en R esto lo se evita, se quiere evitar. DataTable se salta a esta premisa y dice, bueno, no me importa, lo que yo quiero es que sea eficiente en uso de memoria, entonces, por eso de esto. Y con DataTable, lo que quería mostrarles también con esto es que para sacar el mes podemos utilizar la función de DataTable Month, es decir, son intercambiables. Sabemos que dentro de los mutates, dentro de los summarizes, podemos utilizar funciones de otros paquetes, cualquier función que nos ocurra, y no es la excepción con funciones de DataTable que tiene la misma función Month que existe en RubyDate. Y dentro de un DataTable también podemos utilizar cualquier función de DeepLayer, cualquier función de Tidyverse que queremos usar. Entonces, de la misma forma podemos hacerlo. Y aquí quería mostrarles un pequeño, pequeño truco sobre también eficiencia en cuanto a velocidad, en cuanto a creación de variables. Y es que, bueno, las fechas, en este caso, son 2,182 fechas distintas que nos encontramos. Lo que podemos hacer es agrupar por esa fecha y a cada uno de esos grupos hacer el mutate, es decir, agregarle esa columna a cada uno de esos grupos. Entonces, bueno, utilizamos igual la función RubyDate a cada uno de esos grupos. Y, bueno, vamos a llevarnos la sorpresa de que hacer esto hace que sea considerablemente más rápido. Entonces, aquí hago un identical para revisar que este mes sea exactamente igual que este. Y luego las eliminamos. Y, como vemos, el identical nos devuelve un from. Entonces, sí hace lo mismo. Con un table, bueno, nos tomó 8 segundos ya que utilizamos la función de dataTable month, que es más rápida que la de RubyDate. Entonces, es una opción. Las funciones de dataTable en general son más rápidas. Paramos un poco más con dataTable porque usamos la función de RubyDate en general, pero con ese pequeño truco, fue 4 veces más rápido nuestro mutate acá, fue 4 veces más rápido. Simplemente con este truco de hacerlo agrupadamente. ¿Por qué? DataTable es muy eficiente, muy rápido en hacer operaciones por grupo. Si además tuviéramos esta fecha como un key, hubiera sido un poco más rápido incluso. pero bueno, quería mostrarles ese pequeño truco de que si podemos hacer alguna operación agrupada con DataTable, bueno, pues podemos hacerla y sale más rápido. Bueno, aquí hago Garbage Collector porque se me quedan muchas cosas en memoria, no sé por qué no las recoge, pero ahí las recogemos. Y como les había dicho, tenemos 480,000 clientes únicos y ese es el escenario perfecto para DataTable para lucirse, donde hay muchos, muchos, muchos grupos diferentes. Entonces, un resumen con Deployer común y corriente. Agrupamos por cliente, queremos sumar las calificaciones que hicieron. Les vuelvo a mostrar los datos. Tenemos el número de cliente y la calificación que va de 1 a 5 y la fecha en la que hizo esa calificación. Y queremos contar cuántas veces esa persona aparece, cuántas veces calificó a alguien. Con DataTable es exactamente la misma sintaxis. Recuerden que este punto es lo mismo que ponerle lista aquí. Y en vez de esta función, DN, DataTable tiene esta de acá. Es la única diferencia en este caso. Y finalmente, DataKit. Recuerden que este tiene el cliente como un key. Ahora, ¿cómo usamos DT Player? Recordemos que hay que agregarle dos operaciones adicionales. Lazy DataTable, primero para convertir nuestro Teeble en un DataTable y al final devolvernos que nos devuelva un Teeble. Vamos a ver si vamos a verlo acá afuera. Si corremos nada más esa parte antes de decirle que nos devuelva un Teeble, nos va a decir use as DataTable as DataFrame as Table to access results. Entonces, esa última parte es necesaria. Y también quería mostrarles esa parte porque aquí está la traducción. Esa es la traducción del código que acabamos de escribirle. Entonces, este código se ha traducido. Entonces, aquí una coma y aquí está la sintaxis del punto. Aquí está la operación exactamente igual a como yo la escribí en el DataTable y además hace un key by cliente. Esta es un poco diferente, pero la idea es la misma. Key by, en vez de by, lo que hace es ordenar finalmente mis, ordenarme esta columna, que es lo que hace Deployer por defecto en realidad. Entonces, como ven, esa traducción es básicamente la que escribí acá. Entonces, si quieren aprender DataTable, pueden meterse, escribir esto y revisarlo. Entonces, es una forma de aprender. Por otro lado, resumen a partir de un DataTable, recordemos que no es necesario agregar esta parte. Nuevamente, devolvemos un Table y finalmente la DataKit y hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué resultados obtenemos? Bueno, con Deployer duramos 20 segundos, resumen con DataTable dos segundos, DataTable con un key, mucho más rápido y ahora veamos qué pasa con DTPlayer. A partir de un Table, bueno, duramos un poquito más de lo que duramos con un DataTable puro. Pero si le metemos un DataTable a DTPlayer, esta y esto es básicamente lo mismo. La traducción es muy rápida, muy sencilla. Entonces, no tuvimos que hacerle nada al código, nada más que agregarle un AsTable al final si le metemos un DataTable y te atemos todas las bondades, toda la velocidad que queríamos. Lo mismo si metemos un DataTableKit, si el DataTable tiene una llave, DTPlayer se va a traer ese mismo DataTable y se va a traer la llave y también va a ser las bondades de velocidad de un DataTable con llave. Entonces, ahí están esos resultados. Y, bueno, ya tenemos 10 minutitos, quiero dejar un poquito de espacio para preguntas o para cualquier otra cosa y eso es un workflow completo. Entonces, vamos a ver, DTPlayer puro. La idea es la misma, hacemos un filtro por los que no son clientes premium, los que hemos visto arriba, agrupamos por cliente, sumamos las calificaciones y la cantidad y al final filtramos para la gente que tenga menos de 100 calificaciones, solo queremos ver esas y creamos un pequeño ggplot. Entonces, ese es código DTPlayer puro y si queremos hacer a partir de un table utilizar las funciones de DataTable, la bondad de DataTable, entonces agregamos un lazy DT y un AsTable por acá. Si le metemos un DataTable, recordemos que no necesitamos ya decirle que lo convierta en un lazy y nada más agregamos AsTable al final. Y finalmente, podemos crear funciones que utilicen DTPlayer, no hay ningún problema, recuerden el curly curly que había mencionado ahí, ese es un workflow clásico que utilizarían y lo único que tendríamos que hacer en nuestra función ya creada, por ejemplo, es agregarle un AsTable para que si no lo convierta y revisamos si esta función nos funcionó y efectivamente si nos funcionó, aquí vemos los mismos gráficos, es simplemente una densidad, nada más para mostrarles el ejemplo, todo nos devolvió lo mismo, DataTable con Key fue el más rápido sin ninguna duda, DTPlayer puro unas 10 veces más lento, DTPlayer a partir de un Table un poco más como el doble de lento que un DataTable con Key y DTPlayer a partir de un Data con Key una velocidad parecida al DataTable puro en realidad. Este tiempo es un poco relativo a la sesión y cómo trabaja, pero lo que estuve viendo es que DataTable con Key duraba prácticamente lo mismo que DTPlayer a partir de un de nuestra Data con Key. Entonces estamos viendo que recapitulando este es un workflow clásico que cualquiera de ustedes tiene en sus scripts excepto por ese objeto de acá y que aquí no nos entra un DataTable sino que nos entra un Table. Es la única diferencia que vemos. Si quieren seguir trabajando con Teebles siempre entonces bueno agregamos esta de acá y volvemos un Teeble. Dos nuevas operaciones para agregarle muchísima, muchísima velocidad hasta 10 veces, 20 veces lo que ya hemos trabajado. Y bueno SessionInfo por si quieren ver cuáles funciones, cuáles paquetes utilicen DataTable en su versión 1.14 DataTable en su versión 1.0.4 y DTPlyer en su última versión 1.1.0 que fue actualizada en febrero. Bueno ese es el código que les enseñé de cuánto duraba el merge aquel que duraba dos segundos con DataTable y con DTPlyer duraba más de más de 400 si mal no estoy. Entonces bueno tenemos nuestros datos con sus con su cliente de clasificación aquí un identificador que me creé unos datos ficticios donde están todos los clientes y le agregué una columna nueva lo que quiero hacer es este merge voy a guardarlo lo que quiero hacer es este merge entonces agregarle una nueva columna a mi DataKit entonces bueno aquí está la nueva la nueva columna agregada en dos segundos a partir de unos datos de 100 millones de observaciones y eso agregándole unos datos de 480 millones entonces bueno no es extraño probablemente no se extrañan de que DTPlyer haya durado sus 400 segundos para esas operaciones y como ven DataTable no tiene absolutamente ningún problema y les dejo últimos 5 minutos para discusiones alguna pregunta por favor que tengan algo que quieran probar también que pruebe aquí no sé Valeri muchísimas gracias excelente presentación a ver quien tiene una pregunta aprovechen porque yo bueno tal vez buenas noches a todos bueno es una pregunta comentario tal vez yo me he enfocado también más en trabajar con DTPlyer y este con lo que con lo que has expuesto digamos y lo que decía Germán también llego a pensar como que tal vez puede ser cuestión también de estilos pero digamos en su experiencia que trabaja más con DataTable hay casos o existen casos en que prefiere o decide o decide trabajar con DTPlyer o que se recomienda más escoger uno o los dos digamos seguirse formando más como en DTPlyer o también aprender DataTable para generar como esa fusión y decisión en cuando utilizar ambas o como es esa experiencia con respecto a que tienen mucha más experiencia con DataTable bueno es una excelente pregunta DTPlyer yo ya no lo utilizo del todo 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 lo hago en DataTable no he encontrado una razón de peso para usar DTPlyer bueno en parte por la velocidad por la cantidad de datos que utilizo entonces bueno muchas veces me toca replicar lo que ya hice repetirlo entonces uso DataTable lo más que puedo siempre para ahorrarme muchísimo tiempo muchas veces bueno alguien que ya utilice DTPlyer ya entienda bien ya se maneje bastante la traducción a DataTable va a ser relativamente sencilla y además se puede apalancar de las funciones que son rápidas por ejemplo la de Luridate la de Month DataTable es un poco más rápida entonces bueno puede uno ir agregando a cosas puede uno encontrarse problemas que el merge el left join que estamos haciendo dura eternidades entonces bueno cómo hago que mi left join sea más rápido gracias a Hadley el paquete de DTPlyer esto va a ser mucho más sencillo mucho más rápido no tengo que aprender DataTable para que mi código sea más rápido entonces bueno tal vez no sea tan necesario aprender DataTable tan rápido pero es una opción más probablemente DTPlyer empiece a ser más rápido más rápido cada vez y se acerque más a las velocidades de DataTable y la velocidad no sea la razón por la cual trabajar ahí como te digo a mí me gusta la sintaxis es muy rápido y trabajo con ella si ya si ya dominas DTPlyer creo que un paso natural para mí yo siento que es aprender DataTable pero si todavía estás aprendiendo DTPlyer manejándote por ahí creo que todavía hay tiempo para aprender muchísimo 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 de DTPlyer y de Tidyverse super tenemos tiempo para una pregunta más no listo Valery muchísimas gracias yo creo que aquí hay suficiente para ver el video tres veces más en vez de ponerlo a 1.25 ponerlo a 0.75 gracias por esa enorme cantidad de información y muy buenos ejemplos y los agradezco a todos por acompañarnos en este webinario de DataTable de abril ya pronto es mayo y al final de mayo tenemos otro webinario de DataTable espero verlos a todos ahí muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias excelente alegre gracias placer cuando no